Los hermanos de las Flosmarie han roto su silencio. Fueron maltratadas, hasta límites insospechados y por fin lo han contado todo. ¡Hey! Soy Driutua y en este vídeo veremos con todo lujo de detalles la historia real tras el grupo que inspiró la serie de los Javéis, La Mesías. ¡Empecemos! Flosmarie es un grupo formado por siete hermanas, las Bellido Durán, y todo surgió por una promesa que hicieron a la Virgen María y a Jesús tras ser diagnosticada su madre, María Durán, de un cáncer de útero. En la familia son en total 14 hermanos, eran 16 pero dos fallecieron, uno fue un aborto natural y el otro falleció con tan solo seis meses. El grupo está formado por las hermanas Victoria, Estel, María, Alba, Monserrat, Flor y Patricia. La madre, María Durán, era un pilán fundamental para sus hijas. En su juventud sus padres la casaron a los 17 años, según ella por intereses económicos ya que la casaron con el hijo de un amigo. Su primer marido la maltrataba y no la dejaba ir a la iglesia ni practicar de ninguna forma su fe en Dios. Con él tuvo sus tres primeros hijos, aunque él pretendía que María abortase a su tercera hija, lo que provocó que definitivamente se decidiera a pedir la nulidad de matrimonio y la iglesia se la concedió. Tras el divorcio, al sentirse liberada, se dejó llevar por los vicios y el sexo, cayendo en un bucle de desenfreno y desfase. Al tiempo, María acabó sintiéndose culpable por los extremos a los que había llegado y decidió abrazar por completo la fe cristiana, cambiando así su vida. A raíz de ese cambio en su actitud, María conoció a Xavé Bellido, quien se convertiría después en su segundo marido y con quien tendría 13 hijos más. E inculcó a sus hijos con la doctrina católica. María aseguraba tener conversaciones con Dios, de las cuales transcribió 435. En algunas de ellas, en todo caso, ella misma dudaba que esa voz fuera del todopoderoso o solo estaba en su cabeza. María Durán fue fundadora y directora de Católicos Online, Visión Católica TV, Floss Day Productions y también creó una página de citas para personas católicas, cuyo objetivo era encontrar el amor, llamada Solteros Católicos, con vocación al santo matrimonio. El 23 de septiembre de 2015, María falleció a los 58 años de edad. De todo lo que hizo María Durán, la página web de Católicos Online es de lo más destacable, sobre todo por la clase de consejos que ofrecía en su consultorio. Si entras dentro de la sección Consultorio Familiar y Personal, se pueden encontrar diferentes temas ordenados de forma alfabética para poder leer y consultar acerca de cualquier duda. He decidido darme un paseo para ver algunos de los consejos de María en algunos temas que están más a la orden del día, como el aborto, el divorcio, la homosexualidad o la sexología. Os animo a echarle un vistazo a este consultorio porque es demasiado surrealista lo que he tenido que leer por ahí y eso que apenas he leído cosas, pero creo que ya he tenido suficiente temática horrible y consejos desagradables delante de mi vista. En 2012, a María Durán se le diagnosticó un cáncer, tal y como cuentan sus propias hijas, sano gracias a la voluntad de Dios y Jesús y la Virgen María. Fue entonces cuando puso en marcha el fenómeno Flos Marie, con siete de sus hijas como protagonistas. Grabaron vídeos y escribieron canciones y en 2014 arrasaron, quizás por la confusión inicial que provocaban en quienes las veían. Fue gracias a la frase, como una loncha de queso en un sándwich preso, que este grupo acabó volviéndose viral. Acabo de decir eso en un vídeo, de verdad. Su estética era muy característica, todas iban igual peinadas y con vestidos sobrios y coloridos. Con esa estética perfectamente podrían ser las imitadas de un bautizo o una boda. También ayudaban a su madre en el mundo empresarial e incluso ellas mismas acabaron creando una marca propia de ropa llamada Meya Layer. Y tras la muerte de su madre heredaron sus negocios y sus páginas católicas, incluida la página de citas. También crearon una productora infantil y una editorial, de la cual poco se sabe hoy en día. Tras la aparición de acusaciones de un hermano que temía que las siete hermanas quisieran organizar una secta y promovieran un suicidio colectivo, otros cinco hermanos les reprocharon que eran solo números para ellas. Y al final todo acabó mal, muy mal. El grupo acabó disolviéndose en 2021 y se formaron dos grupos. Estelle, Victoria, Alba y María formaron el grupo 4HBD y Flor, Monserrat y Patricia formaron el grupo Mariah's Pop. Mariah's Pop sigue en activo y lo recuerdan a través de continuos TikToks que por supuesto dedican a su madre y a la virgen. Y por otro lado, 4HBD ha tenido menos visibilidad y se detuvo el mismo año de su formación. A pesar de ser una familia muy numerosa, el fallecimiento de la matriarca supuso una rotura interna familiar definitiva, llevando a varios de ellos a hacer su vida sin influencias religiosas, mientras que otros miembros, especialmente las chicas, continuaban con su misión de expandir la palabra de Dios o invertir su tiempo en algo que tenga relación con la religión. La pequeña de la familia, Alba, quiso hablar abiertamente de su día a día y su familia, como si de una adolescente normal se tratase, pero estas declaraciones provocaron la furia de los otros hermanos Bellido Durán, quienes a través de un perfil de Twitter bajo ese nombre, comenzaron a reprochar que hiciesen creer a todo el mundo que eran una familia modélica, cuando en realidad estaban bajo el influjo de una secta por parte de su madre. Los otros HBD, como se hacen llamar en su Twitter, reclaman a sus hermanas toda la falsedad que muestran en sus vídeos. Hablan de temas como el maltrato en su infancia, afirman que María Durán los tenía sin escolarizar y además les maltrataba habitualmente. A su vez, reprochan a sus hermanas que no les hablen e incluso afirman haber felicitado a Monserrat por su boda, pero sin obtener ninguna respuesta. También hablan de la pasividad de su padre, quien no hace absolutamente nada por apaciguar los problemas y la separación de la familia, y quien además no les permitió la entrada al tanatorio para ver a su madre fallecida. Estamos en contra de que se utilice el nombre de Flosmarie para dar a conocer la serie La Mesías, dijeron en un comunicado. Nunca lo hemos autorizado ni se nos ha pedido permiso. No reservamos el derecho a tomar acciones legales si se comete un delito de injurias contra nuestro derecho al honor. Así se pronunciaron las hermanas del grupo Flosmarie cuando se enteraron de que se iba a estrenar la serie de La Mesías. Para conseguir información para la serie, se contactó con Gerard Castelló Durán, el hermano mayor y uno de los hijos del primer matrimonio de María Durán. Gerard tiene un perfil muy público. Es terapeuta sexual, trabajó en el mundo del cine, tiene YouTube y perfil en Facebook. En su web dice que pasó su infancia encerrado en medio de las montañas, con sus padres locos y sus 14 hermanos, sin ir a la escuela y que a los 19 años escapó. Además, Gerard cuenta que su madre lo acusaba de ser el hijo del demonio y que tras una denuncia policial, los Mossos llegaron a acudir al domicilio familiar al descubrir que nueve de sus hijos no solo llevaban dos años sin ir al colegio, sino que vivían en malas condiciones. Silvia Castelló Durán, otra de las hijas del primer matrimonio, no ha escrito tanto sobre su infancia, pero ha dicho en entrevistas que no fue fácil y que no fue a la escuela. Tanto Silvia como Gerard Castelló estuvieron con los Javis durante el rodaje de la serie en Girona. En La Mesías, un hombre llamado Enric descubre que sus hermanas se han hecho famosas por unos vídeos estrambóticos en los que bailan y cantan consignas religiosas. Atormentado por su infancia, Enric recuerda como un día dejó atrás a su familia huyendo del yugo de una madre con delirios mesiánicos. Recaló en una estación de trenes de Barcelona y no volvió a ver a sus hermanas hasta dar con Irene, que también había escapado de la familia y se había convertido en una discreta pero exitosa empresaria del mundo de la costura. En el primer episodio de la serie descubre además que Enric tiene tatuado un demonio en la espalda con el extraño nombre de Zogo, pero hay pocas referencias sobre el nombre de Zogo en internet. Una de ellas está escrita por la madre de las Flosmarie y otra por su hijo, Mayor Gerard. Era cotidiano que mi madre dedicara un tiempo a pulir mi carácter, pues según decía, Zogo siempre estaba presto a salir. Así pues, rompía sillas en mi espalda, escobas, etc. Me golpeaba, me tumbaba golpes en el suelo y me ponía el pie en la cara, gritándome ¡Arrástrate y pídeme perdón! Sin embargo, el diablo en mí me impedía pedir perdón. En el segundo episodio, una pequeña Irene aprende a coser con la máquina de su tía y va al colegio por primera vez, pero no pasa mucho tiempo allí. Silvia recuerda una experiencia parecida. Mi madre sabía coser y una tía me trajo una máquina, un rollo de tela y unas revistas. Nadie me enseñó, pero como siempre me ha gustado mirar y experimentar, lo fui captando por mi cuenta. Tuve una infancia y una juventud complicadas. No fui a la escuela y la costura fue para mí una vía de creatividad que estimulaba mi imaginación. Me abrió la puerta a todo un mundo de libertad y me ha hecho ser lo que soy. Aunque los Javis lo nieguen, la Mesías parece contar la historia de las Flos Marie desde el punto de vista de sus hermanos mayores. Desde hace unos años están intentando provocar una reacción en sus hermanas para que se abran al mundo y recuperen el contacto con ellos. Las Flos Marie tachan la historia de falsa, ofensiva, repugnante y promovida por la envidia y los intereses económicos de algunas personas. O sea, de sus propios hermanos. A medida que avanza la serie, aumenta el enfado de los Flos Marie. Primero emitieron un comunicado asegurando que su infancia fue feliz, que no sufrieron maltrato y que estudiaron en casa bajo el método homeschooling. Más tarde, una de ellas publicó un vídeo señalando a unos hermanos que se fueron de la familia y llevan años difundiendo difamaciones. Dice que esos hermanos pusieron denuncias por malos tratos, pero que la justicia determinó que todo estaba bien. Según las investigaciones, se sabe a ciencia cierta que hay al menos una sentencia sobre su familia, la que dicta que los niños están bien en casa sin escolarizar de 2010. Pero esa sentencia fue recurrida y la justicia obligó a los padres a escolarizar a los cuatro hermanos que en ese momento eran menores. El padre recurrió, pero el recurso fue desestimado en los tribunales. Que las Flos Marie entraran al trapo aunque fuera para desmarcarse y que los fans sacaran parecidos con la realidad ha abierto la caja de Pandora. La Mesías no empezó a promocionarse hasta su presentación en el Festival de San Sebastián el 28 de septiembre, dos semanas antes de su estreno. Se ha dicho que esta serie está inspirada en las Flos Marie, que de ahí partió la cosa y que luego habéis volado a vuestro propio mundo. ¿Esto es así? Les preguntó un periodista a los Javis en San Sebastián. Esto no es así, contestó Javier Ambrosi. Y lo que dijo a continuación es un discurso aprendido que los Javis han repetido en otras entrevistas y ruedas de prensa. La Mesías nace del deseo de los Javis de hacer una serie coral sobre unas hermanas que viven fuera de este mundo, como Mujercitas, Las Hermanas Bronte, Vírgenes Suicidas o Mustang. Es verdad que hay un elemento de la serie que se inspira en las Flos Marie, el grupo de música Estela Maris. Pero la historia es original y vive de muchas otras familias de artistas como The Kelly Family. Los Javis investigaron casos mucho más interesantes de familias que habían crecido aisladas, como las hermanas de Swax y los hermanos Turpin, donde el denominador común era la música y la danza como vía de escape. El caso de Shax tuvo lugar a finales de los 60. Austin Wiggin estaba convencido de que sus hijas serían famosas porque su madre lo había predicho leyéndole la mano, así que las sacó de la escuela y las obligó a practicar con instrumentos musicales durante horas hasta que estuvieron listas para formar una banda. Su primer y último álbum empezó a hacerse conocido en los años 80, años después de su separación, a raíz de la muerte de su padre. El caso Turpin es bastante más reciente y tenéis un vídeo completo en el canal sobre él, pero básicamente David y Luis Turpin tenían a sus 13 hijos encerrados en casa en condiciones insalubres. Su hija Jordan, que tenía 17 años pero aparentaba muchos menos, se dio cuenta de que su vida no era normal viendo vídeos de Justin Bieber en internet. Preocupada porque algunos de sus hermanos estuvieran encadenados como castigo, escapó de la casa y llamó al 911 con un teléfono sin SIM. Los Turpin fueron condenados a cadena perpetua en 2019. Jordan tiene ahora una vida nueva y sube vídeos bailando a TikTok. A pesar de todas estas declaraciones, las Flos Maríes siguen en pie de guerra contra sus hermanos y contra la serie La Mesías. No sabemos qué pasará en un futuro pero no pinta que este tema acabe en paz entre todos los involucrados. Quería hacer un vídeo sobre este tema porque me parece súper interesante todo lo que ha salido y bueno, porque yo viví en 2014 el boom de las Flos Maríes y después de todo lo que ha salido es como que me explotó la cabeza totalmente. Empecé a ver la serie La de La Mesías, tengo que seguir viéndola la verdad, pero está muy bien y la gente me la está recomendando por pasiva y por activa. Mi madre en especial, un beso mamá. Y nada, pues me dio por investigar este caso porque me parecía súper interesante y no quería meterlo en un miércoles de misterio porque no es un caso de misterio como tal porque tampoco se sabe mucho sobre la infancia, los maltratos, los abusos y tal, pero quería hacer un vídeo porque me apetecía. Así que por favor dejadme en los comentarios si habéis visto la serie y qué opináis sobre este tema y todo lo que he contado porque es de verdad que es muy soqueante, o sea, a mí me deja loquísima y os recomiendo mucho que miréis el consultorio de la madre porque es impresionante, os lo juro, impresionante. Y si habéis llegado hasta aquí quiero que me dejéis un comentario con el emoji de la iglesia y estaré dando like y me gusta a todos los que lo pongáis. Tampoco os olvidéis de suscribiros al canal, darle a la campanita, darle a me gusta y dejar un comentario y también si queréis compartirlo en vuestras stories de Instagram o en Twitter donde queráis que ayuda muchísimo al canal y también os recuerdo que donde estoy más activas en Instagram y en TikTok y tenéis todas mis redes sociales en la cajita de info y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.